Buenos días. Informar a la población desde el Centro de Monitoreo Ambiental de la Gobernación de Santa Cruz que para el día de hoy nuestro sistema de alerta temprana de incendios forestales para las primeras horas de la mañana ha detectado ocho focos de quema. En lo que va del mes tenemos 1.807 focos de quema. El acumulado de la presente gestión es de 12.719 focos de quema. Para el día de hoy el 21% del departamento presenta riesgo extremo de ocurrencia de incendios forestales. La mayor concentración de focos de quema lo tenemos en el municipio de San Ignacio de Velasco. La superficie afectada por incendios forestales es de 2.811 hectáreas afectadas a nivel departamental. Hasta el momento se han atendido 177 incendios forestales y de pastizales en la presente gestión. Las provincias que han sido más afectadas por los incendios son Germán Buch, Ñuflo de Chávez, Chiquitos, Cordillera, Andrés Ibáñez y Velasco. Para el día de hoy el departamento no registra ningún incendio activo ni de pastizales ni de forestales en el departamento. Por lo tanto, informar a la población que nuestras brigadas desconcentradas de bomberos forestales con toda la logística desconcentrada, que son camionetas forestales con equipos de intervención rápida, dron, herramientas, mochilas, van a continuar dando respuesta inmediata y oportuna a las emergencias que se den en el departamento. Y así también nuestras brigadas desconcentradas van a realizar el monitoreo en los diferentes municipios para detectar quemas y proceder al combate de las mismas. Todo el personal y la logística de la unidad de bomberos forestales está en apronte para que a solicitud de cualquier municipio nosotros podamos dar respuesta inmediata.